Bienvenidos a una nueva emisión de RAPE TV, soy María Teresa Blanco y a continuación presentaremos algunas de las noticias más importantes de la gestión que viene desarrollando el equipo de planeación de la entidad. En redes sociales y medios de comunicación hemos visto que la RAPE está de plan. ¿De qué se trata? Será Carolina Chica Willis, jefe de la oficina de planeación institucional, quien nos cuente los detalles. La región central dio inicio al proceso de formulación de su plan regional de ejecución que se trata de la carta de navegación de nuestra entidad para los próximos cuatro años. Nosotros seremos un caso piloto a nivel nacional en materia de formulación de planes estratégicos institucionales, formulados de manera virtual, pero con carácter participativo. Por esta razón estamos contando con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y su equipo de innovación de la gestión pública. Durante los meses de agosto a septiembre estaremos convocando a actores externos y también actores internos, actores de la entidad, para que hagan parte de la formulación de este plan. La región central está de plan. Para la construcción del plan regional de ejecución 2020-2024, la RAPE ha desarrollado diferentes mesas de trabajo que permitan trazar esta hoja de ruta. Las jornadas ya se realizaron con el comité directivo y con las direcciones administrativa y financiera y de planificación, gestión y ejecución de proyectos. A continuación, Mario Velasco, politólogo y consultor de planeación estratégica, nos presenta la metodología de estos encuentros. La RAPE en región central se encuentra en proceso de actualización de su plan regional de ejecución. Dicho plan, que debe estar alineado con el plan estratégico 2030, concentrará los objetivos, programas, proyectos y estrategias más relevantes de la organización de aquí al año 2024. Mediante una metodología rigurosa participativa, cada uno de los miembros de la organización podrá aportar en esta definición, así como los asociados y usuarios de esta entidad. En el mismo sentido, Claudia Pinzón, profesional encargada del área de bienestar, destaca la importancia de la participación de todos los funcionarios en estos talleres. Es muy importante todos los aportes profesionales que se puedan hacer como servidores públicos, ya que vamos a tener la oportunidad de aportar en el mejoramiento de los procedimientos administrativos y misionales que desarrolla la entidad para que nuestra región central sea vanguardista en su relacionamiento con la ciudadanía. Agradezco el acompañamiento también que nos brinda el Departamento Nacional de Planeación con sus metodologías de innovación y gestión pública y esperamos, como siempre, dejar huella como institución y que todos los servidores públicos que hacemos parte de nuestra entidad nos apropiemos y aportemos en este proceso de construcción tan bonito. Y cambiando de tema, la RAPE ocupó el tercer lugar como mejor esquema asociativo en el formulario único de reporte de avances de la gestión más conocido como FURAC, en el que se evalúan diversos criterios de desempeño institucional de la RAPE. A continuación, Jamie Vargas, profesional especializado de la Oficina de Planeación Institucional, nos amplía esta información. La región administrativa y de planeación especial en el año 2019 ocupó el tercer puesto en el grupo par de los esquemas asociativos del reporte de FURAC establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Logrando con 73 puntos evidenciar el cumplimiento de los alineamientos del modelo integrado de planeación y gestión, lo cual es muy importante porque articula las diferentes dimensiones con los procesos de la entidad y evidencia el esfuerzo administrativo por generar valor público en cada una de las iniciativas supra de parte elementales que se adelantan para tener un impacto positivo en los territorios del Distrito Capital y los departamentos de Ollacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Toluca. Y para finalizar, los invitamos a conocer y seguir nuestras redes sociales. Hasta pronto. Mantenirse informado no es una opción, es una necesidad. En la RAPE lo hacemos por ti. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Región Central. ¡Gracias!